Llevo veces perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar Soy víctima del domicilio, pese que ya es nuestro exilio, donde algún día me van a encontrar Ya que fija, yo sé que no eres mía Esto es algo irreparable, contigo estoy inestable, más te quiero acompañar Vida, dejaré que te escapes, y si lo haces me mates, donde algún día me van a encontrar Ya que vida, yo sé que no eres mía Cuando menos unos minutos serenos, merecemos en un rincón con mi espejo Para vernos, y finalmente nos vemos, en la oscuridad, por lo que no debemos Eres mía, me hablejo, mi mirada, en el espejo ¡Gracias! Cuando menos unos minutos serenos, merecemos en un rincón con mi espejo Para vernos, para vernos, y simplemente nos vemos, en la soledad, por lo que no debemos Reconocernos, reconocernos, y por último, a ti a darnos, pero no debemos Reconocernos, no eres mía, me alejo, mi vida, en el espejo Reconocernos, no eres mía, me alejo, mi vida, en el espejo Reconocernos, no eres mía, me alejo, mi vida, en el espejo